Y yo trepado al barandá, estirándome para alcanzar. Y aunque no se podía hablar, era más parecido al silencio. Cuando el agua devore la tierra, ya nadie pueda seguir nuestras huellas. ¿Quién podrá reconocernos? Todavía guardo un vago recuerdo, un barco que está por zarpar y de sus pasajeros. Que ya empiezan a sentir el frío. No hay más tiempo para saludar al final del muelle. Alargarse un poco más. Y soltar. Y soltar. Todavía guardo un vago recuerdo. Pero para volver a estar ahí, alcanzaría olvidar.